Sus historias de Instagram, Lidia Ávila compartió su estado de salud actual luego de que accidentalmente se golpeara la cara con una puerta de madera tras presentarse en un concierto de OV7 y terminara en el hospital. La cantante asegura que los médicos le recomendaron no hacer movimientos bruscos por lo que cancelará su participación en los próximos shows de la agrupación. Un representante de Alpachín